me levanté con unas ganas de trabajar como siempre verdad no tenía ganas de comerme esto entonces voy a preparar un delicioso arroz con leche yo sé que muchos ya lo saben preparar pero lo voy a preparar a la manera que yo lo hago y si muchos desean pues hacerlo de esta manera pues adelante ahora mismo le voy a llevar el procedimiento de lo que yo voy a usar yo lo utilizo es obviamente una olla verdad bueno ahora vamos a utilizar aquí tengo seis vasos de agua tres cuartos de taza de arroz se le echa muchísimo arroz le va a salir esponjado y al final va a salir como un postre hay diferentes tipos de arroz con leche verdad nosotros tenemos otro tipo de arroz con leche que es bebido y he visto que en otros países ha sido muy diferente que es prácticamente como un postre y nosotros es como una bebida caliente o sea tiene que estar bien bien suelto tiene que estar bien aguadoso como para poder beberlo yo le voy a agregar otro toque más de lo que realmente como lo preparamos porque nosotros lo preparamos sólo lleva el arroz la canela y la leche solamente hay un poco de sal pues yo le voy a agregar otra cosa más que yo aprendí a hacerlo aquí ya lave el arroz que tenía que necesitar para esto algunas personas que lo ponen ya cuando el agua esté hirviendo después agregarle la leche primero tiene que hacer con agua porque porque el arroz se expande demasiado le agregar leche cuando ya sea todo sorbido después le agregar la leche la canela se le echa en este momento para que empiece a agarrar olor la leche la leche de huevo el arroz la canela tiene que tantear cuánto verdad si le echan demasiado canela va a salir muy fuerte es depende de la cantidad siempre que ustedes saben yo voy a meter esta rajita es un poquito de canela nada no le voy a meter nada porque se lo voy a poner desde un principio para que empiece a agarrar todo el olor a canela vamos ahora a ponerlo a la estufa para que empiece a cocinarse bueno después de que lo pongan la estufa lo pueden tapar pero si lo van a tapar tengan mucho cuidado porque cuando se va a empezar a absorber y a echar el agua va a tirar espuma lo que va a pasar es de que se les va a derramar todo tiene que tener mucha tensión y si no le ponen tapa lo pueden dejar así pero nada más tienen que estar ahí viendo también estarse pendiente de que ya va a estar y cuando se le pone la tapa es más fácil es más rápido es más rápido que se cocina porque el vapor hace que el arroz absorba todo y como le digo esto depende de el arroz con leche vamos a pelar la naranja bueno yo tengo tantas tapas aquí que ya no sé cuál es cuál es cuál tengo mi recuerdo ahí dice cuál es la cual tapa bueno ya se lo encontré ya le encontré la tapa ahora esperamos hasta que se cocine mientras tanto se cocina el arroz para el arroz con leche vamos a pelar la naranja bueno yo le pongo naranja como les dirán yo le voy a servir la naranja pues no lo que voy a hacer es de que le voy a poner ralladura de naranja pero yo no le voy a poner la ralladura en sí porque porque no quiero que queden los pedacitos de la naranja ahí adentro entonces sólo le voy a poner la cáscara de la naranja esto nada más solamente esta naranja para la cantidad que yo estoy haciendo nada más sólo le voy a poner una media 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 cáscara de naranja o sea la mitad de una naranja pues la cáscara sólo eso le voy a poner no le voy a poner más porque no es mucho entonces va a salir muy fuerte puede ser cualquier naranja no precisamente es una naranja de 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 marca o de lo que sea puede ser cualquier naranja el resto se la come no la vaya a tirar el resto hay que comerla a mí me encanta la naranja o sea no se pierde no hay pierde aquí si si pelo unas cuantas no hay pierde porque como quiera se va para el estómago y aquí ya tengo esto de la la rayadura o la cáscara como usted guste si le quiere meter ralladura pues métale ralladura también ya yo tengo esto lista para ponerla ya porque ya le falta poquito cuando le tenga que agregar la leche es cuando se le agrega esto también a mi arroz casi va a estar el arroz de preferencia si tienen le pueden poner arroz quebrado que es mucho más fácil porque lo que queremos en el arroz con leche es que el arroz salga finalmente quebrado no tiene que salir los arroces enteros así no tiene que salir quebrado y prácticamente recocido porque es un atole de arroz donde tiene que ir el arroz bien suelto porque si el arroz va entero lo que va a pasar es que se va a ir hasta el fondo hay muchos arroces que a veces se preparan que se van el arroz hasta el fondo y lo que queda arriba nada más es la leche pero el arroz con leche no tendría que ser así el arroz con leche que tiene que ir al mismo nivel ni hasta abajo el arroz y la leche está arriba no tiene que estar al mismo nivel para que quede un buen arroz con leche y que se lo pueda tomar todo el mismo tiempo porque a veces me ha pasado a que yo tomaba un arroz con leche de que el arroz queda hasta abajo y nomás se toma la leche entonces después como es nuestra bebida pero nuestra bebida es bebida no se puede después una cuchara para sacar el resto que se está abajo no eso es va de una vez junto usted lo prepara así que le quede todo junto a la hora de beberlo se va todo no queda nada queda como un arroz como un atole de avena que usted lo va bebiendo se va se va todo junto no se queda nada hasta el final bueno yo también lo que le agrego es aquí apenas se ve es una pimienta de malagueta o puede ser hoy le llamamos nosotros pimienta gorda aquí la conoce más por pimienta de malagueta que es la más gordita no la castilla la castilla es más chiquita así y más como morroñosa como más áspera cambio la pimienta malagueta la gorda es así como que más licita verdad una pimienta gorda nada más una y es por un ratito y se le quita no esto se le va a dejar todo el tiempo ahí también porque no va a saber sabor a comida y ahora voy a empezar a poner la leche al caso y continuamos con lo demás mientras tanto esto lo vamos a disfrutar un poco de sal un poco de sal o un poco de pepita de ayote bueno ya tenemos el arroz ya previamente cocinado porque ahorita le vamos a agregar mire cómo está ya ahorita le voy a agregar la leche para que se termine de cocinar el arroz no tiene que estar completamente cocinado cuando le va a poner la leche porque todavía le falta una cocción con la leche ni medio galón de leche casi medio galón de leche con eso más que suficiente porque no es una no es una huella grande que estoy haciendo al ponerle esa leche ahora se ve esto como bien bien suavecito bien líquido está bien líquido porque todavía el arroz le falta expandir nos falta que el arroz se expanda se termine de expandir y entonces ya estamos listos bueno ya le regalé la leche en esta olla ahora mismo lo colore un poquito de vainilla puede ser vainilla blanca o vainilla negra esto sí que no tiene que ser mucho nada más porque le ponga este también es unas cinco gotas cuatro las cinco gotitas nada más si le pone mucho a ser totalmente diferente como les decía el arroz con leche tradicional allá con nosotros sólo es la leche el azúcar en el arroz y nada más solamente pero como les decía aquí yo lo voy a hacer diferente porque he aprendido a hacer de diferente manera es casi al estilo mío verdad si les gusta pues ustedes saben que la pueden tomar y me dicen qué tal les sale qué tal ustedes lo prueban porque a mí me encantó encontré esta manera de hacerlo y me encantó me quedé con esto aunque también ahora otra veces de vez en cuando lo hago verdad como yo guste como quiera recuerde que la cocina usted puede hacer lo que quiera en la que usted no se le puede quitar o poner si le dice una receta de tal cosa que usted quiere darle tal cosa agregué se lo quita también se lo puede quitar todos tenemos diferentes gustos diferentes maneras de comer diferentes culturas así es que si le dicen que los tacos de tortilla con carne y sólo se sana o zanahoria digo yo jajaja cilantro y cebolla usted si quiere darle lechuga métale lechuga y no importa la gastronomía es variedad hay muchísimas ahora si usted quiere hacer una auténtica auténtica receta a veces puede ser auténtica una verdad que le digan ok la mayoría lo hace así podría ser que la auténtica pero si usted le quiere agregar otra cosita pues no pasa nada no pasa nada usted la puede agregar y comérsela así porque no todos comemos lo mismo no todos tenemos los mismos gustos somos diferentes y de eso se trata la cocina hay variedad bueno ahora lo que le voy a agregar es el azúcar el azúcar es al gusto donde es el azúcar y la sal al gusto si ustedes les gusta bien dulce y si les gusta muy salado pues también es al gusto de cada quien siempre y cuando hay que tener hay que estar en el consentimiento de que todo lo comemos en exceso pues también es también ahí si es que el criterio de cada quien no se le puede decir a uno no lo haga de esta manera cada quien un consejo le puede dar pero ahí es que es muy diferente yo lo que le agregué fueron como cuatro o cinco cucharadas de esto nada más eso y ahora lo que le voy a echar es la pimienta esta es la pimienta de malagueta y también tengo aquí la la cáscara de piña parece piña pero no verdad esta es la cáscara de naranja se la dejen caer ahí junto con su pimienta la pimienta como les digo lo puede agregar por un ratito nada más para que no les tire mucho sabor si usted quiere dejársela ahí se la puede dejar no más que cuando se la vaya a beber tenga mucho cuidado porque se la puede comer y si no pues solamente es un ratito nada más solo para que agarre un olorcito hacia lo lejos yo eso lo que hago reciente normalmente lo que hago no lo dejo ahí porque a veces la mala suerte aparece cuando uno la está comiendo y como que ahí si no está de buen gusto la pimienta en sí pues no tiene buen gusto cuando es así en postre porque pica ahora cuando ya es pimienta molida sobre la carne pues ya les hablamos estamos hablando diferente ok ya de tal mismo lo que voy a hacer es que a revolver un poco más para que se quede ahí y con mucha observación porque esto es leche si está muy grande si la cantidad es mucho y el traste es pequeño pues ya sabe que se puede derramar entonces hay que estar pendiente para que no vaya a pasar una tragedia y ahí pues se le va a quemar se le va a derramar en toda la estufa y ya usted sabe lo demás limpiar entonces de eso lo que le den muchísimo cuidado bueno ya le eche eso ahora lo que le voy a poner es la sal un poquito de sal todo postre atole verdad lleva un poquito de sal pero no es en exceso solo es un tantito de sal nada más para que le de un toquecito muy 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 rico muy diferente la mayor parte de atoles lleva sal todo 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 si ustedes no le ponen pues agreguele y verá que si le va a hacer un cambio pero no le eche mucho solamente tiene que ser como una pizca depende de la cantidad que usted ha hecho por ejemplo yo le puse como unas dos pizquitas de sal me va a ayudar para darle el saborcito pero no mucho así es como seguir viendo miren ya viene para arriba ya viene para arriba y al venir para arriba ya sabe se derrama todo yo pensaba que cuando me decían arroz con naranja arroz con leche con naranja pues yo pensaba que le metían yo pensé que le metían la naranja así entera o la partía cuando yo la probé también digo es que rico si sabe bien rico bien aquí está recuerden que el arroz va a absorber más y entonces si lo dejamos muy seco lo que va a pasar es de que va a salir pastos servirme muy poco calientito calientito así va junto el arroz con la leche y así es como tengo listo mi arroz con leche aquí les va una pequeña demostración creo que se ve un poco ahí falta acercarlo un poquito más para que se observe bien yo lo tengo ahí está espeso creo que se va a derramar este es el famoso arroz con con naranja pues los dejo ya terminamos ya me llevé prácticamente 10 minutos para hacer esto no lleva mucho tiempo verdad es más en lo que tengo que yo están moviéndome con la cámara para acá para allá verdad no lleva mucho tiempo eso es fácil de hacer el arroz es lo que lleva más tiempo de cocinarse de ahí el resto es más fácil así es que ustedes gustan adelante aquí está la receta para cuando quieran y gusten hacerla ya está nos vemos a la próxima y voy a seguir disfrutando con esto que está frito afuera y esto cae bien bien lo que cae ahorita no me tomaré uno sino dos buen provecho y hasta la próxima mi gente